Te pronostiqué que no sirves para presidente municipal. Te pronostiqué que tires la toalla y te vayas con tus directores y tus PRIistas. Salte, que es mejor que salgas por tu voluntad. Porque cuando tú salgas vas a ser un prófugo porque estás huyendo del pueblo. ¡Argalo! 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 La falta de experiencia del alcalde de Calquini, Josemiliano Canulaqué, para manejar conflictos sociales y administrativos, provocó una trifulca en pleno palacio municipal en la que salieron a relucir gritos, persecuciones, manotazos y hasta golpes. Militantes de Morena, es decir, el propio partido del alcalde, tomaron al ayuntamiento después de que Canulaqué se negara a la petición de la mayoría de los regidores de su cabildo, quienes exigen la restitución de nueve funcionarios municipales provenientes de otros partidos y contratados por el Edil. La justificación de los regidores y síndicos fue que presuntamente estas nueve personas están entorpeciendo los trabajos de la actual administración. Durante la noche del martes y parte de la madrugada de este miércoles, miembros activos y simpatizantes de Morena llegaron hasta los bajos del Palacio Municipal y exigieron al alcalde que diera la cara, pero este prefirió esconderse con su directora de comunicación social al interior del edificio. Fue al filo de las dos de la mañana cuando el presidente municipal fue rescatado por alrededor de 20 policías municipales disfrazados de antimotines. Tras lo ocurrido, los regidores de Morena convocaron a una improvisada rueda de prensa para dar a conocer su molestia. Sabemos perfectamente que el presidente ha salido del rumbo que encampanea él mismo. Estamos muy decepcionados por esa actitud. En esta ocasión, el pueblo quiso participar pasivamente para pedirle un diálogo, para exponerle los verdaderos motivos por los que la población en general se siente traicionada en sus intereses. Los regidores de Morena también dieron a conocer los nombres de los funcionarios que, según ellos, deben estar fuera de la administración ya que solo entorpecen la labor del cabildo. Ellos son Patricia Angélica Dolores Martínez, administradora de la Oficialía Mayor, Tomás Cuchín Gutiérrez, subdirector de Desarrollo Social, José Humberto Pech Rodríguez, secretario de Egresos, Diego Miguel Cajún Uc, jurídico del Ayuntamiento, José Alfonso Cuevas Bacap, de Logística, Javier Manuel Más Nieto, subdirector de Desarrollo Social, Brenda Loesa, de Nóminas, Asterio Estrada Reina, de Planeación, y Linda Cuchín Gutiérrez, hermana del subdirector de Desarrollo Social, Tomás Cuchín Gutiérrez, quien, por cierto, al momento del rescate del presidente municipal, lanzó golpes contra los medios de comunicación para después salir huyendo, pues los enarrecidos manifestantes estuvieron a punto de lincharlo. El funcionario en su carrera, cual cenicienta del Camino Real, perdió sus chancletas y dejó abandonar a su camioneta a media avenida para después refugiarse en la casa de un conocido. Trascendió que el problema estalló después de que el alcalde amenazara en sesión de cabildo con renunciar al partido Morena, pues los regidores y síndicos no le aprobaron la cantidad de recursos que él pedía para la tradicional feria artesanal y cultural de Calquini. Por su parte, los manifestantes advirtieron que esta movilización es apenas el inicio de lo que le espera a José Emiliano Canulaque como alcalde de Calquini. Con imágenes e información de Eric Camal, Telemar Noticias. Telemar, reflejando tus emociones.